Bueno, ¿cómo te llamas? Falcón María del Carmen Bien, ¿Falcón? Sí María del Carmen Bueno, María, ¿sos mamá de un chiquitito? Sí, de tres añitos Tiene otro de cuatro añitos Bueno, pero ¿cuál es el que tiene que operarse sí o sí? Luca Davistotto Bien, él tiene tres añitos Tiene carnes crecidas Sí En la garganta Sí, tiene un máximo de 3.4 Que es el máximo más grande Que tiene en su gargantita Y tiene una operación muy urgente Porque ya le está afectando en su alimentación Y en su vida respiratoria No le pasa la comida Esto es lo que pasa y le cuesta respirar Ajá Él, por ejemplo, quiere estar tomando mamadera Mamadera y nada Claro, porque es líquido No lo molesta, lógico Y en cambio la alimentación como que no la... Sí, le cuesta que pase por la garganta Digamos, le debe generar dolor seguramente Bueno, y hay que operarlo Esta es la solución Él tiene adenoides y hay que operarlo Bueno, ¿y por qué no lo operan en el hospital público? Y porque dicen que acá en el hospital público En el complejidad de acá Nos dijeron que no había un especialista para esa operación Por eso nos hicieron la derivación para Neuquén Para Neuquén, ¿y allá? Y en el Neuquén, por el momento no hay otro rino No hay otro rino ¿Dónde fuiste? ¿Al Helen y al Castro Rendón? Al Helen, fuimos personalmente al Helen y al Castro Rendón Bien Y al Helen nos dijeron que poniéndome en una lista de prioridad Sí, para operarlo Ajá, me podían llamar el año que viene en marzo o en febrero O en febrero Teniendo una lista de prioridad ¿Y él puede esperar tanto o es un caso urgente? No, porque él por ejemplo Se ahoga de noche Sí, y está pesando 14 kilos Ah, eso es por bajo peso Me puede decaer debajo de peso y me lo van a internar y va a ser feo Por ejemplo, el otorrinos me dijo que él no puede tener angina Claro Porque cuando apenas tenga angina Se le van a cerrar las vías respiratorias Y ahora tienen que salir con él de urgencia para el hospital Para el hospital, bien Bueno, y acá en el Cutalcoto no hay especialista que lo pueda operar En Neuquén la lista de espera es para el año que viene Ajá O sea que tú salida es sí o sí pagar un privado Ajá, nosotros ocurrimos un privado Y el precio del privado es de 250 mil pesos Bien Incluyendo los controles, cirujano, cama, todo Todo, esto en Neuquén Capital Ajá, todo Bueno, y para juntar ese dinero ustedes organizaron que una rifa Realizamos una rifa a través del FEI A través de la familia también que se vendió Gracias a Dios se vendieron todos los numeritos Qué bueno También queremos agradecer que se colaboró un montón Muy solidaria la gente porque ayudó a comprar los numeritos Fue una tómbola de 200 números Que en tres días se vendieron todos los números Qué bueno Y ahora están organizando otra tómbola No, ahora estamos realizando una feria de empanadas para el sábado Este sábado, mañana Este sábado Bien Y hasta el momento es lo único que tenemos a nuestro alcance Que por el momento tenemos juntos 150 mil Que nos estaría faltando la otra O sea que te faltan 100 mil pesos Le faltaría Qué te iba a decir, bueno Mañana entonces A partir de qué hora A qué números puedo comprar empanadas mañana Mañana al 299-59-55-000 Bien Ese es mi número 299-59-55-000 Si no, en el barrio Penic, Urquiza C-24 Ahí vamos a estar haciendo la feria Y cuánto sale la docena de brava 1300 la docena Con envío gratis Ajá